Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Arturo Trejo de Crónicas de Banqueta y como cada miércoles nos encontramos en un programa más de Encerrados en Pandemia ¿Y tú qué haces? Y en esta ocasión, pues bueno, el invitado es de casa él es mi sobrino, él es Héctor Arturo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, mucho gusto Gracias por este tiempo y porque bueno, yo creo que es la primera vez que alguien de la familia ha entrevistado no, bueno, ya está mi mamá, ya hemos hecho algunas cosas y él, pues bueno, siempre ha estado de los primeros en enterarse de qué hago en Crónicas de Banqueta incluso de... pues todo este proceso del concepto de Crónicas de Banqueta hace ya casi cuatro años él fue de los primeros elegidores del Twitter, del YouTube, de hacer los videos incluso a veces me has ayudado, ¿no? en hacer las grabaciones siendo mi camarógrafo Así es, sí, antes de que estuviera la pandemia yo le ayudaba a grabar los videos Exacto, y después pues como el programa lo dice Encerrados en Pandemia llega esta pandemia y pues bueno, mucho tiempo estuviste en tu casa él es hijo de mi hermana, mi hermana la que me sigue así de forma inmediata con la que jugué siendo niños y demás y él, pues bueno, este... es hermano de otro... pues niño también para mí, Carlos Alberto y ellos dos son como los sobrinos que siempre han estado aquí en la casa pero tú estabas en... pues encerrado en tu casa Sí, así es, sí, toda esta pandemia ha estado encerrado en mi casa Y, pues bueno, esto ya tiene año y cacho, nos agarró casi en la escuela mucho tiempo estuviste... pues clases en línea Sí, todo, todo, todo este semestre ha estado en línea y pues sí, sí es muy diferente Exacto, y ahora pues bueno, ya también porque entra otra etapa él entra ya a la UNAM, a una prepa y pues también ahí, por lo pronto va a ser ahorita en línea Sí, así es, sí, hasta que las... ahora sí que hasta que la UNAM diga ya se hace en presenciales Exacto Y pues bueno, es diferente, por ejemplo no te había tocado una pandemia ni tampoco, afortunadamente pero ¿qué sentiste al estar? Pues a veces ibas a la escuela, regresabas salir a jugar cuando eras más niño y ahora que te tocó la pandemia, ¿qué? Pues sí siento una nostalgia muy fea porque tú recuerdas cuando estás así jugando sales a la calle, sales a jugar fútbol, a escondidas que todavía, eso nosotros jugábamos, ¿no? que ahorita ya los juegos pues ya están muy... ya creo que ni se juega entonces sí, se siente mucha nostalgia ver que están las calles vacías están... pues no, o sea tú no ves a nadie en las calles pues cuando empezaba la pandemia ahorita pues ya se ve mucha gente pero sí siente una tristeza, una nostalgia pues sí, sí, sí pues se siente feo, la verdad No, porque aparte pues no puedes salir, ir y no tan solo jugar, pero sí ir a la escuela o a simplemente salir y estar ahí en la calle también, sí, de que dices híjole, pero pues un año antes estaba... dos años antes estaba en la escuela y estábamos jugando que estábamos echando cotorreo pero pues ahorita sí, ¿no? a distancia no se puede hacer nada de esto pues platicar a veces platica mucho por el messenger le lo ocupa mucho y este... pero es diferente, ¿no? Sí, es muy diferente porque pues no estás viendo si tú le pones un mensaje de risas tú no ves si se está riendo o nada, está serio y nada, pone ja, ja, ja pero... pero sí, es muy... es mucho, mucho, muy diferente Sí, como también digo ha sido diferente también lo que te platica tu mamá no sé si a veces te ha llegado a platicar de que nosotros jugábamos incluso allí yo en la casa jugábamos y este... ¿cómo lo haces tú con tu hermano? Ah, sí es muy... es mucho, muy diferente porque siempre platican mi mamá de que ellos jugaban en la... pues salían a jugar y hacían sus relajos en las calles cosas que con mi hermano yo no hago no somos tan... pues no salimos mucho vaya, para que no se... no se haga tan largo no salimos mucho pero pues sí, sí es muy diferente mucho, mucho, muy diferente Sí, nosotros salíamos a jugar cinturón escondido bote pateado las traes encantados porque ahí en el edificio este... pues había gente, ¿no? entonces todos los vecinos salíamos eran como... pues yo... dentro de los vecinos y yo les he contado que tu mamá tenía a su amiga y la amiga tenía un hermano y ese con el que yo me juntaba y así en... digamos como de la edad y salíamos a jugar y ahora pues ya en un bote pateado no, ya no ya ahorita se conoce como balón pateado y es más... más moderno y después quizá vaya a haber una aplicación para poderlo jugar porque si no... sí, porque ya es diferente cuando a veces... él se extraña, ¿no? de que a veces este... a poco eso jugaban y a poco eso hacían y se divertían él, por ejemplo, tampoco... él ya no es... ya no es de la generación del teléfono que se marcaba con disco no, ya no, ya... lo conocí pero... o sea, por... ya no se usaba en... así que en mis tiempos no se usaba ya eso, ya era muy... ya desde siempre era el celular sí, sí, ya ya de los botoncitos sí y aparte de esto de la pandemia que sí ha cambiado mucho ¿cómo te... cómo entonces has... pues has vivido ¿cómo has estado en la casa... pues viviendo esta pandemia? Híjoles sí es muy... es difícil porque pues bueno, sí que va a sonar como algo raro pero pues no he hecho nada así de que como se solía hacer antes pues sí no no haces nada no... nada más ayudas en la casa barriendo lavando los trastes pero pues sí no es muy... muy diferente a lo que... lo que se hacía antes de que le decía a mi mamá voy a salir un rato este... ahorita regreso y pues ya ahí salía con mis amigos a jugar fútbol que las retas que se hacían pero pues ahorita ya no ya nada nada, nada, nada de eso se hace ahorita y pues sí también por esta pandemia pues sí se pierden muchos amigos dices no pues ya ya se fueron pero pues van a llegar más eso sí claro y aparte en este... los tres meses en los que sí nos vimos obligados a encerrarnos estuvimos encerrados ya después de tiempo fue cuando empezaste a venir para para acá porque él viene continuamente porque aquí está mi mamá su abuelita y entonces viene a visitarla si así es si no así que por unos meses si no no vine para acá porque pues sí sí por más que nada por el riesgo del contagio ajá exactamente porque pues sí ahora sí que mi abuelita pues está está grande y sí corres el riesgo de que se contagie y pues si no sí es peligroso pero pues ya con el paso del tiempo pues se vacunó ya ya se vacunó y este pues ya es más un poquito menos de riesgo aunque yo todavía no no me vacuno pero pues sí ya va a llegar en su momento ya él quiere porque todavía no está en la etapa de los que se tienen que vacular ojalá que llegue pronto y para que estemos ya todos vacunados sí mi mamá ya tiene las dos dosis yo también mi hermana su mamá los que hemos estado casi aquí en esta en esta casa pero después si ya pues vienes ahí regularmente le ayuda a mi mamá y ya también la pandemia te la pasas diferente ¿no? Sí así es ya me la paso más pues más divertido ya que no estoy encerrado en mi casa no estoy así como que pues ahora ¿qué hago? si otra vez el mismo día de este después voy a hacer lo mismo que hoy pero pues ya cada día es muy es muy diferente los días eran iguales los días eran iguales ¿no? yo creo sí sí era de que pues otra vez tengo que ayudarle a mi mamá y el siguiente era igual y después de que tenía que lavar los trastes tenías que barrer pero pues sí ya con el paso del tiempo sí se volvió más diferente pero pues ya yo creo que nos acostumbramos a vivir así con con la pandemia sí así es porque ahora sí que aunque no se cree un año sí sí te te cambia la vida completamente ya ya tu forma de vivir no es la no es la misma sí a veces hacemos paseos él y yo pero a la tienda al súper a comprar las cosas a ir a la carnicería porque también eso aprendimos ¿no? a ir nosotros a la carnicería y a la recaudería y comprar las cosas para que después aquí también él le ayuda a mi mamá a hacer de comer sí sí así es y también aprendes a cocinar ahora sí que lo que no aprendiste en varios tiempos aprendiste en un año a cocinar sí 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 la verdad que afortunadamente pues bueno es bien portado y ayuda mucho y aquí pues bueno a veces nos estamos viendo cuando yo estoy trabajando porque les digo que él ha visto todo el proceso de crónicas de banqueta cuando le digo mira ahora voy a hacer la revista ahora estoy haciendo un libro pero el libro lo ve él antes que los demás todo el proceso como fue ahora que salió pues él vio ¿no? él veía paso a paso como se hacía como lo entregaba yo al diseñador como me lo regresaba todo todo esto pero él también estudiaba aparte ¿no? aparte de sus clases también decíamos Héctor ponte a estudiar y se la pasaba ahí estudiando sí así es sí yo vi así que desde que tuvo la idea hasta que ahorita ya están ya están vendiéndose los libros yo vi todo ese todo ese largo proceso porque sí es un largo proceso de que mientras que estás pensando qué vas a escribir qué diseño tienes en en el libro pero pues sí yo vi todo todo ese proceso también de la revista que ya creo que ya salió ya salió también vi todo ese proceso del canal cuando apenas empezaba también vi todo ese proceso todos los seguidores comentaban en Twitter de que eran mil ya decíamos no pues sí ya eran muchos ahorita que ya son casi 39 mil seguidores dices sí híjole sí sí avanzó muchísimo este canal avanzado muchísimo sí sí él vio todo este proceso porque desde que empezó el seguidor número uno y después 13 porque era la familia después como dices 100 llegando a los mil pero ahora que ya llegamos a los miles pues sí también es y apenas van en octubre se cumplen cuatro años así es que esperemos que salgan ahora sí los 50 mil sí así es como le digo ya casi ya falta poco para los 50 mil ya antes decíamos no pues cuando lleguen a mil seguidores va a ser padre cuando después decíamos no pues cuando llega a 10 mil cuando llega a 20 mil y así y así pero pues sí es muy es padre ver como de un canal chiquito se volvió a uno grande y todavía falta falta mucho sí esperemos que que sí que todo esto continúe cuando y ahora que por ejemplo vuelves a entrar a otro ciclo escolar hablando nuevamente de la pandemia y que es escuela nueva y demás pues bueno ya quisieras que fuera presencial o pues bueno todavía por por la pandemia en línea pues acá hay de dos una de que por por salud yo diría no pues todavía presencial porque pues no estamos vacunados los profesores pues ya están vacunados ya cualquier profesor que esté viendo esto pues ya está vacunado pero si uno como alumno pues todavía dicen no pues que si corremos un riesgo de que aunque traemos el cubrebocas si todavía existe un gran riesgo y la otra parte pues si dices no pues que si quiero estar presencial porque pues ya quiero que jugar en el salón cuando el profesor se iba esas clases de que cuando no llega el profesor decía no pues es que no va a haber clases pues no las pasamos jugando ya ahorita con el celular pero pues si se extraña toda esa parte y también que en la cooperativa ibas por la por la comida pero pero pues si ahora si que más hay que entender ahorita esto por la por salud por ahora si que por por pensar las cosas si es mejor mejor ahorita presencialmente no digo por línea por línea sí 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 y después pues bueno ya esperemos que no sea tanto tiempo ojalá que si todos se vacunen y y y pues bueno para que llegues a a nuevamente a pues a este ritmo de de vida aquel no de forma presencial y poder salir que te gustaría aparte hacer ya que cuando todo esto pasara hay muchas hay muchas cosas que sí que por ejemplo salir con los amigos de que antes pues se salía uno así de que pues vamos para acá vamos para allá este luego saliendo de la escuela salir a un lugar o o dar unas vueltas eso se extraña mucho de que de salir con amigos más que nada salir con amigos jugar un rato fútbol de que es lo que a mí me gusta y pues pasar pasar tiempo con pasar tiempo en la escuela y pasar este ese estrés que se vivía presencialmente ándale y aparte sí porque es diferente ¿no? por ejemplo en los exámenes hacer los presenciales sino en línea que pues claro sí que muchos no van a dejar mentir que en línea puedes tener una pestaña del examen y en la otra las respuestas y en presenciales no en presenciales sí te estaban viendo los profesores y era muy difícil copiar pero pues ahorita en línea ya se volvió mucho la la moda de que ya es muy fácil ya copiar los exámenes pero pues sí sí es muy muy arriesgado ahorita ahorita presencialmente por lo mismo sí 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 vamos a recordar también un poquito de pues no sé yo con él y con su hermano es que son de los sobrinos que más han estado aquí en casa ¿no? mis demás hermanos no tuvo siete sobrinos dos son ellos pero los otros pues sí la primer sobrina sí estuvo en casa en otra ya tiene ella ya es más grande pero después ellos estuvieron en casa desde chicos incluso yo pues bueno él vio nacer crónicas de banqueta yo lo vi nacer a él yo yo lo incluso soy hasta su padrino ¿no? sí sí es cierto mi padrino de todo casi casi sí de bautismo de primera comunión junto con Tere y algunas otras cosas de las que él ha hecho también pero sí desde cargarlo yo de como dicen te doy a cambiarlo ¿no? pero sí cargarlo y este y de estar siempre juntos ¿no? con él y con su hermano de llevarlo al fútbol porque él jugaba a fútbol y entonces yo de la escuela en la que estaba y yo lo llevaba pues a todos lados donde estuviera o siempre él ha estado pues mucho tiempo con nosotros y conmigo llevarlo a todos lados y jugábamos ¿no? pero era fútbol a veces pues digo sí pateábamos carrito es que te acuerdas de esa época uy ahora sí a remontar a mi infancia pues sí era una era una infancia muy buena porque pues sí salíamos que a ver el fútbol que estar afuera jugando jugando fútbol con mi hermano que íbamos no sé así que salíamos al cine también íbamos al cine que pues ahora sí que estábamos casi casi en las en las calles y sí este sí es muy muy bueno recordar eso de que no tuvimos como una infancia mala una infancia muy bonita sí y aparte que bueno afortunadamente pues por eso eso ha ayudado a que sean muy como muy familiares ellos ¿no? muy de hogar no tan desprendidos de que se tengan que salir han estado siempre por eso es porque les digo que también con mi hogar pues digo el alza ha ayudado siempre desde hace mucho pues en la cocina o hasta para lavar también es bueno para lavar sí así es y así que sí me ha enseñado mucho mucho muchos quehaceres de la casa sí y porque también bueno mi hermana trabajaba en ese entonces pues no los dejaba y afortunadamente también luego han estado viviendo por aquí cerca ahorita ya no tanto pero vivían cerca y entonces pues estaban con con nosotros digo tanto Carlos como tú sí así es y también sí me acuerdo de que todos los seis de enero pues era era aventar el globo y pues ya la siguiente noche pues ya no así que no dormías para ver que que le traían los reyes exacto pero no también siempre ha dormido conmigo ¿no? sí sí es cierto sí sí y hemos este pues visto películas desde infantiles ¿no? la de Cars nos aventamos toda la serie sí sí ahora sí que todas las películas que salían las íbamos a ver ahora sí que si salía pues no sé películas así de que eran de antes de Cars Batman ha cambiado mucho de que pues antes ibas al cine ¿no? o sea y cada película que salía ibas y ahorita pues ya no ya con esto del Netflix de Amazon Prime y todas esas todos esos canales de series pues también ya cambió mucho mucho pues la forma de vivir ya tienes algo que hacer y ya lo tienes más ahí más cerca ¿no? por eso ya no sales al cine ya a lo mejor dices pues bueno ponte una película de Netflix y ahí a veces hay buen contenido que es lo que le digo que se fije más en el contenido bueno ¿no? este que también tiene sus canales ahí en YouTube de ver pero también ese tipo de contenido que pues bueno por lo menos que deja ahí alguna enseñanza y en cuanto a las series pues bueno también hemos visto no sé desde series españolas o esta de los zombies de Walking Dead o sea todos estos también los hemos visto juntos sí 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 todas esas todas esas series que pues ya ahorita ya cambiaron mucho si las veíamos pues casi todos los días todos los días los veíamos sí y ahora pues hemos visto hemos optado por las estas series cortas ¿no? para no porque hay unos que tienen unos capítulos ay sí de 100 capítulos 50 todas esas series de pues ya más más capítulos así no 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 te aburre más y con estas miniseries pues ya ves todo en uno y no te quedas con la tentación de que bueno y qué va a pasar en la siguiente temporada qué va a pasar en el siguiente capítulo sino pues ya ya todo está resumido y están están muy buenos va rápido eso sí ¿y te ha gustado el contenido del canal de Crónicas? sí porque yo no sabía de muchas calles cuál era el pues de dónde venía el nombre ahora sí que también en este libro viene todo eso todo lo antiguo y como ya le estaba diciendo que se me antojó ese el dulcecito que sale en el libro que era de que yo ni siquiera lo conocía pero ese yo no lo conocía yo nada más lo había visto pero si no ni siquiera conocía de qué de qué era y sí muchas muchas cosas que en el canal ha sido muy muy padre mucho pues muchas raíces de dónde vienen las calles de dónde viene su nombre más que nada que también se lo cuenta mi mamá porque también mi hermano digo pues también de esto nace todo lo que es el concepto de Crónicas de Marqueta yo ya les comentaba que mi mamá a veces nos cuenta de las cosas que ella vivió que vivió su mamá que vivió sus hermanas y entonces eso nos cuenta y nos tiene ahí como entretenidos sí así es sí ella sí conoce más mucho más tiempo para para atrás y pues ya uno ya sabe pues de dónde viene todo ya ya es más más simple saber de dónde viene de dónde viene todo eso y que se enteren ustedes para que gente como de de la edad que tiene tiene 17 años ¿no? sí entonces ellos sepan los orígenes de las cosas de algunas cosas de dónde nace cuál es la la historia o por qué se les llama así como dicen no tan solo de calle sino de muchas muchas otras otras cosas para que les interese el canal y pues bueno está la revista está el libro pero también están los programas también las han visto en hacer o sea pues todas las veces que he grabado ¿no? que voy a museos que voy a que hago este tipo de programas que le digo a él ay ahora se me ocurrió hacer un programa así lo voy a hacer a ver qué tal sí así es de que me dice es que voy al museo tal voy al museo del objeto y digo no pues ¿y dónde queda eso? no pues queda en la calle tal 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 y ya cuando veo ya todo lo que tiene el museo digo no pues no lo conocía y pues también si es pues triste ver que ya también todos los museos también ya no no tienen gente ya todos los museos también se están dejando atrás y pues sí y con estos videos pues lo que se como el objetivo es de que pues vayan a conocer vayan a conocer más sobre sobre lo que tiene México la verdad sí es muy bonito sí y eso tan solo es en el en la Ciudad de México pero también aquí en el Estado de México hay muchos lugares ah pues fuimos a nosotros él me acompañó cuando el video de Tultepec también de de Cuacalco de Tultitlán de Cuacalco sí fue cuando nos llovió también esos eran de los primeros videos que aparecían en el canal y ahorita ya tienen más de mil vistas y si dices no pues sí como como un video de pues de algo así que ya tienen tiempo ese video ya junto los más más de creo que más de dos mil vistas en ese video y creo que el que más visto era el de Tultitlán a veces algunos no aparecen porque merecen bajo por la música de que ahora YouTube está más estricto y en cuestiones de que eso no aparece o te dice que no va a monetizar ¿no? pero no importa porque todos no lo monetizan desde el inicio sí así es sí también YouTube también ha cambiado mucho mucho sus sus reglas y pues sí también es eso como te quitan pues los videos que tenían bastantes vistas sí pero por por una cosita de la música pues sí no no se vale que que hagan eso pero sí sí pero hay muchos videos ahora ya por ahí les puse la cantidad si son 400 más de 410 videos ya en en 4 años casi como 100 por cada año ¿no? que a veces los hago semana con semana he estado como presente y haciendo videos ¿qué época te gustaría haber vivido? yo siempre le digo a mi mamá me gustaría vivir en los 80's en esa época donde pues se volvía moderno todo todos los dulces de antes la música de antes que ya la de ahorita pues ya ha cambiado muchísimo la música de antes me gusta o sea de los 80's para los 2000 pues me gusta muchísimo la música cómo se jugaba antes cómo era la manera de vivir antes todo eso sí sí es mi época mi época favorita los 80's o sea tú eres la que vivimos tu mamá y yo sí así es es lo que le digo siempre siempre a mi mamá sabemos que me gustaría vivir en en tu época de los 80's donde se bailaba muy diferente a como se baila ahorita y pues sí era un estilo muy muy bonito de vida se hizo la canción bailar pegados es bailar porque ahora pues ya cada quien baila como por su cuenta y no es si estás bailando conmigo o no pero sí era el rock and roll o digo si era cumbia salsa pero también este la música disco sí y antes lo que más creo que más era el pop que el pop donde antes era muy padre o sea no que ahorita ya creo que creo que ya no existe el pop porque como tal ya no yo no he escuchado músicas así así bonitas no porque es diferente es diferente como por ejemplo a Madonna si lo conoces sí que es la reina del pop pero es diferente a una Britney Spears o es mucho mucho muy diferente o ya digamos Kaylin Minogue o Katy Perry o Taylor Swift también es muy diferente es diferente pero sí la música de Madonna es más pop incluso estaba muy de moda el pop en español o sea yo y Daniela Rom o todos ellos pero porque siempre la gente ha sido así como el chiste y se va por la música en inglés y ahí le hacen un poco también los grupos y bueno o sea bandas en lo que decíamos como qué será este no sé un rock muy pesado ACDC y todas estas que son setenteros pero pero la música persistía y ahora es que la música ahora ha cambiado así de pero muy drástico cambió la música sí cambió mucho mucho muy drástico y sí cuando a lo mejor muchos pueden decir que no se puede comparar a Michael Jackson pero Michael Jackson tiene unas canciones increíbles y hasta ahorita todavía se siguen escuchando claro que es diferente de un tal Balvin o no sé de Maluma es mucho mucho muy diferente entonces sí hay que todavía pues escuchar todas las canciones de antes todas todas las canciones bonitas que eran que eran bonitas porque sí sino que ahorita pues ya se habla ya y hay muchísimas cosas y pues no que también es cuestión de gustos digo eso no importa pero sí por ejemplo un regatón no lo soporto y aquí en la casa pues de plano no porque es de prohibido ni nada pero no o sea nunca nos ha dado por no nos llama la atención ese estilo ese pues ese tono que tienen las canciones tampoco a mí me gusta el trap o sea y es lo que más está ahorita de moda no este no me gusta ni la banda entonces sí no 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 yo ahora sí que es cada quien cada quien a su gusto todo se respeta pero pero sí sé que pues escuchar un poquito de las canciones que eran antes y hacer una comparación de cómo era antes y cómo son ahora yo le enseño luego porque él también dice acerca de los dulces y hace poco fue lo de las palelocas ¿no? estas paletas que sí las había visto dobles pero pues eran en su época llegaron a ser muy famosas ¿no? las dulces que son las enchinadas porque ahora también el dulce es o sea tiene que ser como picocito o ácido o algo y antes el dulce era dulce así caramelo macizo ¿no? las palelocas o las charmes o hablábamos de las chipiletas ¿no? que eran las paletitas con el chilito y por eso puso el de Arricaleta el tuit de Arricaleta porque de eso nos acordamos una vez de estos dulces que yo les digo que por ejemplo en la cooperativa nosotros nos tocaba venderlos nosotros los vendíamos porque los alumnos a cada quien le tocaba a un grupo le tocaba una semana la cooperativa y luego en otro grupo otra semana y así se iban en las escuelas y al final lo que se vendía era pero hasta el final de cada año los daban como una parte de lo que se vendió se decía ¿no? como que lo que te ganaste que eso era lo padre porque te daban cinco, seis, ocho pesos y te sentías con mucho dinero y lo volvías a comprar en los dulces ¿no? también lo que yo me pregunto es que con un peso se compraban muchísimos dulces yo creo que ni un chicle te alcanza para un peso o sea tiene que ser como veinte pesos para que sean pues bastantes dulces y sí porque después dices que compraste nada más esto y es que por ejemplo dices ¿quieres comprar unas papas y un refresco? ya te llevaste ¿cuánto cuestan las papas? quince pesos quince pesos y el refresco otros quince ya son treinta pesos y a nosotros que nos dieran treinta pesos para gastar pues no eso casi casi pues es lo que le pagaban a alguien porque pues pues sí eso ya era bastante dinero antes sí llevar cinco pesos diarios a la primaria era de mucho sacrificio para el papá para que estuviera dándote cinco pesos y ahorita si te dan diez pesos pues bueno esto no me alcanza ni siquiera ni para un refresco te alcanza ni para el popote dices platanito si este si es difícil o sea le tienes que dar cincuenta pesos diarios porque si no no tiene si no ahorita ya son de cincuenta para cien pesos para que si quieres comas comas bien y ya hasta se enojan si te dan a mi antes me daban veinte pesos para gastar y que era para que te alcanzaran para unas papas y eso para unos dulces y ahorita ya que ni veinte pesos te alcanza pues ya casi para nada y luego todavía el transporte más el transporte que si ya sube cada año y también es un si es mucho gastadero ahorita que antes antes a lo mejor decían que también era mucho pero pues ahorita decimos que no era nada de verdad si nos llevaban a dar cinco pesos cuando llevamos como en la secundaria pero pues comprabas cualquier cosa pero pero si 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 era bastante lo que te podían dar ellos o sea es que si les das veinte treinta pesos ahorita ya ni les alcanza o sea ni pueden comprar algo algo bien lo que pueden comprar es una marucha aunque las noches están en veinte pesos o sea es lo que más ya se come ahorita en todas las escuelas ya dicen pues que nada tengo veinte pesos pues comprate una marucha y pues ya con eso pues ya comiste para para todo ya te llenó toda la semana la marucha si si ya mucha mucha comida de chatarra pues ya es lo que más se consume ya en estos tiempos antes pues si porque era diferente también y de verdad en la secundaria por ejemplo vendían fruta vendían tortas hechas una señora iba vendía las tortas y ya te las daba y eso no me acuerdo cuánto costaban si creo que empezaron como en cinco pesos o los famosos son muchos que venían estos de triangulito y que este se conoce como el club club sandwich que eso ya lo ven las cooperativas pero pues también ya son pues un pan ya con jamón y lechuga y eso ya te cuesta treinta y cinco pesos y pues si antes si costaban diez pesos los sándwiches ahí en las escuelas y ya hasta y con un boink porque ya te venía en la bolsita con un boink tu sándwich hasta a veces con una con un chocolate y ya es hora tu comida para toda la para toda la escuela y antes eran los desayunos escolares esos eran diferentes esos te costaban mucho más más baratos pero pero pues si ha cambiado y ahora y ahora por ejemplo pero ahora y aparte también entra en la escuela por ejemplo ya hay dorilocos y pepiloloco pepilocos pepilocos la piñaloca la ceniloca ya todo ya termina en loca y este y pues ya te alcanza para todo el día ya que los dorilocos es puro chile con cacahuates y ya 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 te dura para todo el día ya ni lechuga si no es el este la col la col que le ponen y cueritos también le ponen pero pues si no que una vez comimos unos verdad y como nos dolió la panza todo el día entonces este pues ahora posiblemente si lo hacemos lo hacemos de los chiquitos o mitad y mitad o algo así porque si son como muy muy cargados muy pesados y también lo que yo le decía que en el centro ahí en el Zócalo en las calles del Zócalo venden unas como unos este chicharrones preparados preparados que ya vienen con piña que pepino la salsa especial miguelito pero son son grandes y no pues eso ya te dura para todo el día pero pues si con un dolor de panza muy muy fuerte mejor coman bien de verdad y luego los chicharrones preparados los hemos probado pero ahora si nada más los tranquilitos con cueritos y valentina y nada más y a veces el aguacate y el jitomate pero así que los clásicos los normales así no tampoco tanto y ya se sienten llenos si 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 entonces bueno pues bueno esto es un poco de lo que ya como ve pues bueno siempre hemos estado ahí juntos y salimos me lo he llevado al centro me lo he llevado a muchos lados hemos estado por muchas partes de por aquí nosotros estamos en el estado de México pero también vamos a la ciudad de México este siempre le ha gustado conocer lugares calles sitios subirse al metro nos subimos ah pues en el video del mexicable ahí sale sí también que sí fue una experiencia ¿y hace 4 o 5 años? 4 años ya para 4 años que nos fuimos al mexicable de casi casi desde que se inauguró como un mes después que se inauguró fuimos y si es una sensación muy pues que si tienes miedo a las alturas pues si no no vayan y si este fue una fue fue bonito conocer algo diferente cuando llegó un mexicable pues decimos ahora a poco esa cosa va colgando y te lleva y si también fue algo como que nuevo nuevo para pues para mí también ahí estuvimos también está en el video del deportivo del este ahí en refinería como se llama donde estaba en la refinería que fuimos al béisbol también ahí también está es que el 18 de marzo por el 18 de marzo está acá no 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 ahí el de refinería este ahí ahí también está en ese video está en el de Turtitlán está en el de Cuacalco y si y todos esos y videos que eran de antes de que se ven que él no está grabando pues yo era el que le ayudaba a grabar en mis tiempos libres no lo hacía no estaba estudiando no 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 siempre nos hemos ido a grabar como sábado ese domingo sí 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 y este ahora pues si ya él ya se ha quedado en casa yo me he salido acuérdense que todos los martes estamos visitando un museo para que vayan a verlo y pues bueno gracias por por estar aquí en en este video de Crónicas de Arqueta te deseas por estar aquí en tu casa porque si estamos en nuestra casa pero gracias por tu tiempo de verdad sí por este pues por estar aquí en Crónicas desde hace ya cuatro años sí sí y ahora sí que no es algo nuevo para mí pero pues sí muchas gracias por invitarme a tu canal y sí lo que sí les recomiendo es de que se suscriban a YouTube vean todos esos videos porque sí les va a dejar algo nuevo algo que decía que esto yo no lo conocí que sigan también la cuenta de Crónica Banqueta que lo sigan en Instagram y que compren el libro eso sí que compren el libro porque ese libro es totalmente nuevo y es algo muy pero muy bonito muy buena experiencia de que lees el libro y te va llevando a esas calles de que decías eso no sabía ¿no? y sí y también espérense para el tomo el tomo 2 sí ojalá ya por ahí estamos preparándolo y como decía también por ejemplo una persona en Nuevo León creo que él seguía el libro y lo leía junto con Google Maps para ir viendo el lugar irlo recorriendo y pues también debe ser ahí interesante sí exacto y todas esas personas que no son de aquí del distrito del estado que son no sé de Chiapas Oaxaca o todos esos lugares sí les recomiendo que compren el libro porque van a conocer algo nuevo algo nuevo de lo que es la Ciudad de México y lo que eran nuestros pasados ahora sí que eran los pasados de todo lo que había antes y sí lo van a llevar por una experiencia muy bonita pues gracias y gracias por estar aquí y gracias a todos ustedes por acompañarnos ahora él es Héctor Arturo mi sobrino parte de esta familia y de la familia de crónicas gracias muchísimas gracias de nada sí y yo me despido de ustedes y nos vemos el próximo miércoles con un programa más de crónicas de banqueta presenta pues no es encerrados en pandemia y tú qué haces a veces se me va pero es encerrados en pandemia y tú qué haces y nos vemos el próximo miércoles gracias de nada y suscríbanse al canal hasta pronto y suscríbanse al canal